Entonces, pues bueno, nuestro tema de hoy, como lo dijo José Antonio, el rol de la mujer en la organización de Colombia. Vamos a ver si me pasa, uy, ahora pasaron dos. Bueno, no voy a leer absolutamente todo lo que está en el Power, porque si no, pues nos quedamos aquí hasta las nueve y media y esa es la idea. Pero por lo menos algunas cositas, pues sí las voy a leer y de todas maneras esto se les va a compartir para que ustedes lo miren con más detenimiento. Solo como punto de partida, pues digamos que tanto a nivel universal y por supuesto para el caso de Colombia, es evidente que la situación de las mujeres ha cambiado. De ser personas confinadas al espacio privado, al espacio de la casa, pues hoy en día estamos en este espacio público y estamos pues con una vida mucho más protagonista a todos los niveles. Para la muestra, pues en este curso no sé cuántas mujeres hay exactamente, pero sin lugar a dudas hay una gran cantidad de mujeres. Si no hubiéramos adquirido derechos, si no hubiéramos tenido otra manera de percibirnos y de situarnos en la sociedad, pues hoy no estaríamos en esta posibilidad de tomar un curso. Por eso es un hecho que se ha cambiado la situación y que hoy en día contamos con mucho más protagonismo y con mucha más posibilidad de participación. Así lo expresaba ya, por ejemplo, Juan XXIII en esta encíclica Paz en Interris del año 63, simplemente el constata. Pero miren que el año 63 yo quiero hacer caer en cuenta que este cambio en la vida de las mujeres se viene gestando pues mayoritariamente desde el siglo XX. Pero ya vamos a ver cómo desde antes pues había ya un cierto protagonismo, pero digamos que es algo reciente. Si contamos los siglos que llevamos, por lo menos en la era cristiana, pues 21 siglos, hablar de un protagonismo de la mujer a partir del siglo XX, pues es relativamente reciente. Miren cómo el Papa Juan XXIII en el año 1963, pues reconoce esto, el ingreso de la mujer en la vida pública. Mucho más en los pueblos occidentales y que coincide con que profesan la fe cristiana que en otros pueblos donde se profesa otra realidad. Sin lugar a dudas, es un hecho que cada vez es más clara esta conciencia de la dignidad de la mujer y miren que el Papa lo reconoce. Sabe ella que no puede consentir el ser considerada y tratada como cosa inanimada o como instrumento. Exige ser considerada como persona en paridad de derechos y obligaciones con el hombre, así en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública. Miren que el Papa reconoce que de todas maneras este cambio no solamente fue salir de la casa al espacio público, sino que fue realmente recuperar una dignidad que muchas veces había estado mancillada y un valor que muchas veces no se nos daba. Muchas veces se nos consideró cosa inanimada o instrumento. Por eso hablar de la mujer es significativo, porque conviene reconocer lo que nos ha pasado para seguir empujando lo que tiene que seguir pasando. Aunque históricamente esta entrada es relativamente reciente, como ya lo dije, siempre han existido mujeres y personas, varones en otros campos, pero estamos hablando de la mujer, adelantadas a su tiempo, que se atrevieron a pensar que las cosas podrían ser de otra manera. Mujeres que explícitamente han luchado, han exigido, han levantado la voz para que la igualdad fuera también para ellas y se reconociera su dignidad humana en plenitud. Ahora, miren, para poder entender esto, esta diapositiva es necesario explicarla. Esta diapositiva es yo creo que la más complicada de todo lo que yo voy a decir, porque son los temas que están en auge, son los temas que causan controversia, son los temas que todavía tenemos que seguir entendiendo, profundizando, posiblemente aceptando, posiblemente modificando, y que causan cierto, son incómodos. Entonces, miren, al obispo Helder Cámara, él decía, un referente de Brasil, él decía, cuando yo le ayudo a los pobres, me dicen que soy un santo. Cuando yo pregunto por qué los pobres son pobres, me dicen que soy comunista. O sea, lo critican. Cuando hablamos de la mujer como de otros temas, nos pasa lo mismo. Cuando nosotros decimos, bueno, la mujer cambió de aquí para allá, la mujer ahora está bien, la mujer ahora participa, pues decimos, uy, qué maravilla, las mujeres somos una maravilla. Pero cuando nos preguntamos, pero ¿por qué será que durante 20 siglos esta presencia de la mujer no fue tan evidente, por qué será que a la mujer se le ha tratado, y aún hoy en algunos espacios, se le trata sin la dignidad suficiente, y como decía el Papa Juan XXIII, como cosa inanimada, como instrumento, como algo que no es totalmente valioso, ¿a qué se debe esto? Entonces, por eso es necesario explicar estas categorías. Y miren, la primera categoría es reconocer, esto no es una pérdida, esto es una ganancia, que nuestras sociedades se han configurado con lo que, esto es una categoría de análisis, la palabra podría cambiarse, pero bueno, es la que se ha como cristalizado. Nuestras sociedades han sido configuradas al modo patriarcal, o sea, una organización donde la preeminencia ha sido de los varones, y donde lo masculino es lo que tiene como mayor poder. Sin embargo, por ejemplo, una biblista norteamericana, Elizabeth Schussler Fiorenza, ella ha cambiado la palabra patriarcado por la palabra kiriarcado. Con esto, ¿ella qué quiere mostrar? Como para que no quede todo reducido a varones, a padres, sino que ella lo que quiere decir es que nuestras sociedades se han constituido en un complejo sistema piramidal de entrelazadas y multiplicativas estructuras sociales de dominio y subordinación, de mando y opresión. Pero esa estructura muchas veces puede ser sostenida por varones y por mujeres. O sea, reconocer que nuestras sociedades son patriarcales o kiriarcales no es irnos contra los varones, que esto es lo que causa más incomodidad y más inquietud. Es reconocer que nuestras sociedades se han estructurado en un sistema donde unos están arriba y otros están abajo, donde unos mandan y en cierto sentido oprimen a otros. Pero esos que mandan pueden ser varones o mujeres y esos que están oprimidos pueden ser varones y mujeres. Ahora, de todas maneras, no hay que desconocer que muchas veces han sido más varones, han sido más varones blancos, han sido más varones o mujeres ricas, han sido más varones o mujeres occidentales, han sido más varones o mujeres heterosexuales. Con esto, ¿qué queremos decir? Que por eso, a partir del siglo XX y un poquito antes, hemos asistido a diferentes movimientos sociales. Movimientos de negros, movimientos de indígenas, por supuesto, movimientos de pobres, movimientos de mujeres. Y siglo XXI, estamos asistiendo a movimientos de personas de otra diversidad sexual. Porque ante una estructura donde arriba han estado unos y abajo los demás, pues los demás han protestado y han dicho, ¿y las cosas tienen que ser así? ¿Las cosas pueden cambiar? Bueno, pues a nivel de mujeres, ahí es donde nos situamos en los movimientos sociales que han querido recuperar la dignidad de las mujeres y que han luchado porque tengamos derechos. El término general de este movimiento social es feminismo. Lógicamente, esta palabra tiene pésima fama. Tiene razón a veces de tener mala fama. Pero en estricta orden, el feminismo es un movimiento social que ha conseguido derechos para las mujeres. Y derechos básicos. Derecho a ser ciudadanas. Derecho a administrar los bienes. Derecho a constituirnos en personas que podemos participar en política, que podemos estudiar, etc. Ahora, los feminismos son de muchas clases. Por eso aquí estamos hablando de un feminismo femenino. Y entonces, la iglesia ha reivindicado en mucho sentido este tipo de feminismo. En el sentido de decir, pues, esa parte femenina de las mujeres es necesario que la valoremos, que la saquemos a la luz pública, que sea reconocida y que la tengamos como un aporte indispensable para la sociedad y para la iglesia. El feminismo que podíamos llamar feminismo feminista, pues, es un feminismo que ha reivindicado la igualdad fundamental de las mujeres, que en una primera ola, como dije, pues, ha recuperado la ciudadanía, ha recuperado el derecho a estudiar, ha recuperado la participación política. Pero que, claro, hoy en día está pidiendo otras reivindicaciones con las que posiblemente, pues, no comulgamos 100% o 0%. Bueno, eso es legítimo y válido. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es que feminismos hay muchos. De corte más femenino y de corte más feminista. Uy, perdón que aquí se me fue esta diapositiva por acá. No sé por qué se fue. Entonces, conviene aclarar las cosas para que de entrada nosotros como que no tengamos un prejuicio que nos impida reconocer las cosas positivas que el movimiento social que el movimiento social feminismo tiene, pero también cuestionar las cosas que posiblemente los feminismos feministas pueden tener. Hago esta aclaración para que podamos luego valorar con un poquitico más de objetividad el momento actual que vivimos. Por otra parte, todos conocemos categoría de análisis género y también aquí quiero hacer esa distinción. Hay una... Cuando el género es una categoría de análisis que nos ha permitido descubrir, porque es que nos parecía que todo era natural y hoy en día estamos asistiendo a que no todo es natural. Entonces, eso nos ha permitido mostrar que lo que se nos asignaba a las mujeres también le pertenece a los varones y cosas que se le asignan a los varones también le pertenecen a las mujeres. Pongo un ejemplo. A las mujeres siempre se nos ha caracterizado porque somos muy sensibles, somos muy intuitivas, somos muy cuidadosas. Hoy en día los varones, y eso se está expresando con la palabra nuevas masculinidades, los varones dicen, no, nosotros también somos sensibles, nosotros también tenemos derecho a llorar, nosotros también tenemos derecho a cambiarle los pañales a los niños, a los bebés, a sus hijos. Bueno, pues esto es lo positivo de la categoría género. Y para el tema que nos ocupa, la categoría género nos ha hecho caer en cuenta que cuando se nos ha dicho que las mujeres no sabemos pensar, que no somos inteligentes, que nuestra vida es toda llena de sentimentalismo y por eso somos tan chismosas, tan complicadas, etcétera, etcétera. La categoría género nos ha hecho caer en cuenta que no, que las mujeres también somos inteligentes, somos racionales, somos equilibradas, somos capaces de llevar adelante proyectos que antes parecía que no éramos capaces de llevar. Bueno, esto es lo positivo de la categoría de análisis género. Por supuesto, hay otras perspectivas que pueden ser más críticas y que, con las que posiblemente no estemos de acuerdo. Pero, ¿a qué viene todo esto? Vamos a empezar a hacer un pequeño repaso de la historia de nuestra patria Colombia. Mujeres en tiempos de la independencia. Entonces, ya nos situamos ya no en el siglo XX, como dije, que ahí se había empezado a cambiar la situación de la mujer, sino que ya en aquellos inicios de nuestra patria, pues como Nueva Granada, Colombia, Independiente, en esos inicios también la participación de las mujeres que, aunque estaban destinadas a estar en la casa, estas mujeres ya fueron protagonistas y fueron capaces de vivir la gesta libertadora con unos roles que no se le atribuyen a las mujeres, pero que ellas los vivieron. Entonces, miren aquí un pequeñísimo resumen. Algunas mujeres participaron activamente en la gesta libertadora, en acciones militares y de liderazgo. Organizaron tertulias literarias, intervinieron en la sedición contra el gobierno español, colaboraron con las guerrillas y el ejército libertador, como correos, espías, divulgadores de ideas, entregaron a sus hijos para la guerra en el ejército patriota y acompañaron a muchos hombres en las campañas libertadoras. Sin embargo, una vez alcanzada la liberación, ¿qué es lo que nos queda? El recuerdo de los héroes masculinos y muchas veces solo recordamos a las mujeres como las mujeres enamoradas de él. Sin lugar a dudas, algunas mujeres sí las recordamos, pero posiblemente no les damos la importancia que tuvieron en la historia. Policarpa Salavarrieta, creo que todos sí hemos oído hablar de ella y hay una esfinge suya en el centro de Bogotá y luego pues en un billete apareció su figura en un momento dado, en un billete de los que tenemos, no sé de qué denominación. Pero miren, aquí dice otra cosa, en aquella época más de 59 mujeres fueron fusiladas, fusiladas por participar activamente en la independencia, sin embargo su recuerdo es casi inexistente, solo pequeñas voces y pequeños personajes lo recordamos hasta hoy. De todas maneras solo quiero leer esto para que luego veamos el mundo de hoy. Miren que la Policarpa Salavarrieta no era muy suave, miren lo que le decía a los soldados, a los soldados españoles, viles soldados, volver las armas a los enemigos de vuestra patria, pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad. Perdón, eran los soldados patriotas, no los españoles. Pero no es tarde, ved que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo, miserable pueblo, yo os compadezco, algún día tendréis más dignidad, muero por defender los derechos de mi patria. Bueno, claro que alguien puede decir, uy, pero esta mujer era un poquito como mal hablada. Oigan, estamos hablando de la independencia, esa capacidad de descubrir la necesidad de libertad y pues hay mujeres que lo encarnaron diciendo la verdad y la verdad a veces se dice con palabras un poquito altas, fuertes, porque cuando no se dice así, esa verdad como que no se escucha. Bueno, tenemos una Policarpa Salabarrieta, tenemos una Manuelita Sáenz, a esa sí que casi siempre la recordamos, no era colombiana, pero sabemos que estuvo con Bolívar, era ecuatoriana, pero casi siempre la recordamos como amante de Bolívar, pero tenemos que recordar toda la capacidad que ya ella tuvo con José de San Martín antes de conocer a Bolívar, participando de la campaña independentista de Perú y de todas maneras pues una mujer con carácter, una mujer que fue capaz de pensar que las mujeres podían hacer mucho más por cambiar la historia de la patria. Francisco Prieto, Francisca Prieto Ricaurte era la esposa de Camilo Torres, de ella casi ni conocemos, sin embargo si no hubiera sido gracias a las tertulias que ella organizaba, no podríamos haber logrado tanta independencia, Magdalena Ortega y Mercedes Nariño eran la esposa e hija de Antonio Nariño, la hija combate en los ejércitos de su padre, algunas otras llegan a ocupar rangos militares, Evangelista Tamayo, otras fueron conocidas como Las Juanas, Las Cholas, los seguidores del campamento, Manuela Beltrán, esta miren que dicen que es una de las primeras revolucionarias para conseguir la independencia, habían fijado un edicto en que se subían los impuestos, ella va y arranca el edicto y pues sin lugar a dudas empieza lo que conocemos como la rebelión de los comuneros. Sí, ese nombre se recuerda, hay una universidad inclusive que se llama así, pero como que no nos cuentan la historia completa, las mujeres han quedado un poquito a la sombra, conocemos algunos nombres pero no estudiamos su biografía, lo que significaron para ese momento, sin embargo, pues hoy en día estamos en este tiempo de recuperar la historia femenina para darnos cuenta cómo el protagonismo de la mujer no es de hoy, siempre ha habido mujeres adelantadas a su historia que han sufrido mucho pero que han sido gestoras de muchos de nuestros cambios. Antonia Santos también otra mujer en ese estilo. Aquí simplemente es lo que ya he dicho de otra manera, una historiadora, Magdala Velázquez, dice, en los momentos críticos, como por ejemplo las guerras, se rompen los códigos y las tradiciones, las mujeres participan activamente en la lucha, pero una vez resuelto el conflicto, vuelven a sus cocinas y a sus labores tradicionales en el hogar, sin que el partido triunfante les reconozca derechos políticos en la nueva estructura del Estado. O sea, lo malo no es que vuelvan al hogar, lo malo es que no formen parte de la historia y su memoria no se recuerde con la misma fuerza que se recuerda la memoria de los patriotas, de los hombres. Tendríamos que recordar también la historia de las matriotas. Miren, a nivel bíblico, eso es una de las cosas que se ha hecho en los últimos siglos, recuperar la presencia de las mujeres en la historia de salvación, recuperar su nombre y lo que ellas hicieron. Y entonces, hoy en día, también no solamente se está hablando de los padres de la iglesia, que son los de los primeros siglos del cristianismo, sino que se empieza a recuperar las madres de la iglesia. Bueno, todo esto, aquí estaban unas palabras de Simón Bolívar, donde reconocía todo lo que hicieron las mujeres, aquí también se sigue reconociendo, no me detengo porque yo veo que el reloj avanza rápido y pues quiero detenerme en otros aspectos. Francisco José de Caldas también reconoce todo lo que hicieron las mujeres en la época de la independencia, como inclusive lo de la causa del 20 de julio, pues las mujeres intervinieron profundamente en esa revuelta y sin embargo, no nos acordamos de sus nombres. En la batalla de Boyacá, según cuenta la historia, dicen que realmente Bolívar la ganó porque engañó de alguna manera al ejército español, porque les hizo creer que el ejército se estaba devolviendo. Quienes se estaban devolviendo era un grupo de mujeres disfrazadas y entonces el ejército español creyó que realmente el ejército se estaba retirando y era un grupo de mujeres que se devolvían. Y por otra parte, ya cuando por ejemplo el general entró Santander a atacar al ejército español, un grupo de mujeres conocidas como las Juanas hicieron tal ruido que el ejército contrario creyó que venían millares de soldados y se asustaron demasiado. Ese pavor permitió que de alguna manera el ejército independentista ganara esta gesta libertadora. Y por último, la Gaitana, que hay algún recuerdo de ella, pero posiblemente no sabemos su historia, fue una cacique de la región de Timaná, y cuando llegó el conquistador Pedro de Añasco, él no quiso hablar con ella porque era una mujer, pero el hijo de ella dijo, no, yo no voy a ir en represalia, en reemplazo de mi madre, si mi madre es la cacique. Entonces, el conquistador se enfadó, mató al hijo por no haber querido acceder, él no quería hablar con una mujer, la Gaitana pues unió a todos los otros caciques, mataron a este conquistador, y pues prácticamente venció en ese momento, pero luego de todas maneras fue traicionada por otros caciques, y entonces pues la historia ya sabemos que ella también pues fue masacrada como tantas otras personas. Bueno, este es un primer momento de la constitución de nuestra patria, no es que todos los nombres fueran desconocidos para nosotros, pero no todos fueron reconocidos, entonces ahí viene como la primera reflexión, miren, las mujeres hemos sido protagonistas y formamos parte de esta construcción de nuestra patria, pero es bueno recuperar sus nombres, es bueno y necesario recuperar su historia, esas son formas concretas de que nuestras sociedades dejen de ser kirialcales, o sea, estructuradas solo, desde una visión, y lleguen a ser sociedades democráticas, igualitarias, donde varones y mujeres podamos tener derechos y deberes y se nos reconozca nuestro papel en un sentido y en otro. Dejemos por ahora la independencia y familiaricémonos con algunos de estos nombres de mujeres que han construido historia en Colombia y que han cambiado las cosas. miren una huelga, nosotros celebramos en el 8 de marzo unas huelguistas que en Nueva York murieron incineradas porque no las dejaron salir de la fábrica por estar protestando, de ahí es que surge la celebración del 8 de marzo, pero miren en Medellín, pues gracias a Dios no hubo incendio y no hubo muertas, pero en Medellín una mujer Bexabé Espinel en el año 1920 lideró una huelga en la empresa Fabricato bien conocido tal vez por muchos de los presentes ella logró el 40% de aumento en los salarios para las mujeres y para todos los obreros de aquella época pero los varones no le ayudaron en esta huelga esta fue una huelga exclusiva de mujeres y ellas consiguieron el aumento de los salarios para todos los obreros de la fábrica pero claro como eran mujeres los varones desconfiaron de ellas pero mujeres aguerridas que consiguieron cambios sociales María Cano 1926 es una de las mujeres que más se recuerda ya como en una actitud política mucho más proactiva vinculada pues al partido socialista pero que realmente marcó historia en aquellos inicios de este siglo que para nosotros pues son un poquito lejanos pero no son tan lejanos esto ya forma parte de nuestra historia cercana 1920 estoy trayendo unas fechas y unos hechos podríamos traer otras fechas y otros hechos pero bueno lo que queremos es reconstruir este protagonismo de las mujeres en la historia de Colombia nombrando algunos de estos hechos 1927 14.000 mujeres indígenas firmaron un manifiesto reclamando sus derechos a esas mujeres se les llamó bandada de águilas furiosas bueno todavía lamentablemente las mujeres indígenas todavía están en deuda de tener las mujeres y los varones de tener muchos derechos han adquirido algunas algunos pero todavía no han adquirido muchos en el paro que acabamos de pasar y algunos de ustedes que son de esas zonas donde hay más poblaciones indígenas estamos en esa coyuntura que si tumbar estatuas que si eso es construir historia bueno esos son símbolos muy fuertes muy difíciles pero lo que hay detrás independiente del símbolo si hay que tumbarlo si hay que dañarlo eso hay que estudiarlo muy a fondo pero detrás de esto hay una petición no saldada contar la historia de nuestra patria también desde la mirada indígena esas son cosas que hay que seguir construyendo porque es realidades de las que tomamos conciencia hoy 1932 sobre el régimen de capitulaciones matrimoniales o sea las mujeres no tenían ningún derecho en la sociedad del matrimonio ha sido a fuerza de peticiones de reclamos que han podido que se ha podido conseguir una independencia sana del varón para que luego tengan de que vivir una manera de autogestionarse y una manera sobre todo de mostrar que las mujeres también pueden manejar su vida y manejar la actividad económica política social cultural que le compete en 1932 por fin bajo esta ley se otorgó el manejo a la mujer de sus propios bienes en ese mismo año se autoriza a los colegios femeninos la posibilidad de otorgar el diploma de bachiller posiblemente muchas de las aquí presentes tenemos bisabuelas o tuvimos que no estudiaron no era reconocido el estudio para las mujeres menos estudiar y sacar el título de bachiller en 1933 se permite acceder a la educación universitaria pero el que se permita el que la ley lo permita no quiere decir que se cambien las mentalidades y ahí es donde viene el otro problema las cosas son más tardías de cambiar que lo que las mismas leyes lo mandan pero sin leyes tampoco es posible cambiar por eso siempre tiene que ir de la mano una petición con una promulgación de una ley pero con un trabajo por cambiar las mentalidades y luego en 1939 se regula pues la protección a la maternidad que hoy en día pues ha seguido cambiando creo que lo último que se ha sacado es que los varones ya se podía cambiar que la mujer le podía ceder al varón un mes de la licencia de maternidad para estar en casa y creo que ahorita si no me equivoco de todas maneras al varón se le va a dar dos semanas cuando es padre pues de un bebé no sé si esto ya es verdad y si está regido pero oí alguna noticia parecida o sea las leyes van cambiando porque la misma sociedad se va dando cuenta que las cosas pueden ser diferentes bueno a nivel de educación pues ya lo acabé de decir la mujer se le negó esa posibilidad de entrar a estudiar porque se creía que las mujeres no teníamos capacidad intelectual cuando empieza la educación para las mujeres se nos empieza a formar para cosas que nos hagan perfectas amas de casa en los colegios femeninos por lo menos hasta cuando yo estudié y creo que yo no sé si ahora todavía a las niñas las clases eran bordado tejido cocina etcétera la clase de manualidades en cambio a los varones era pues física ciencia robot etcétera bueno estas son las diferencias que han marcado nuestra manera de ser mujer y nuestra manera de ser varón en nuestras sociedades pero gracias a Dios como ya dije siempre ha habido mujeres adelantadas a su tiempo y entonces por ejemplo aquí hay una María Rosa María Rojas Tejada por supuesto que la gente que es capaz de abrir camino muchas veces son las que han tenido posibilidad a estudio a salir del país a tener otro contexto y entonces es cuando se dan cuenta oiga la vida es diferente no es solamente como es acá también puede ser de otra manera a María Rojas Tejada se le atribuye que introdujo al país el método Montessori pero bueno lo más importante fue esa importancia de abrir las puertas de la educación a las mujeres para que pudiéramos tener un desarrollo total quitar ese mito de la inferioridad intelectual de la mujer y por otro lado pues poder ejercer otros roles que sin educación pues es imposible ejercerlos aquí voy a decir una cosa yo creo que el obispo actual de Pasto está aquí pero gracias a Dios ahora lo tenemos a él porque justamente hace todo lo contrario de lo que hizo el obispo de Pasto en el año 1936 el obispo de Pasto en ese año excomulgó a la universidad de Nariño por atreverse a autorizar el ingreso de las mujeres a la universidad y cuál fue el argumento que el obispo dio que darle a las mujeres educación era negar que habíamos sido las causantes del pecado original pues a partir de la tentación de Eva ese fue su argumento 1936 no está lejos de lo que del 2021 pero gracias a Dios en este tiempo se ha cambiado del cielo a la tierra y sin lugar a dudas pues la iglesia ni obispos en este momento se podrían podrían decir una cosa de este estilo bueno aquí también seguimos teniendo pues como hay historiadores hay personas que se oponían a la educación de las mujeres pero luego ya cuando les tocó ser ministro de educación pues les tocó abrir la mano un poquito y entonces por ejemplo Germán Arciniegas siendo ministro de educación autorizó profesiones femeninas no todas las profesiones sino las femeninas señalemos otro elemento otro momento importante en este recorrido pues muy breve y muy puntual que estamos haciendo bueno viene toda la lucha por el sufragio femenino realmente mientras no tuviéramos carta de ciudadanía o sea que fuéramos ciudadanas con derecho a elegir y ser elegidas pues no teníamos la misma dignidad en nuestra sociedad y eso hay que reconocerlo eso no es culpa de los varones eso es culpa de las estructuras quiriarcales que han configurado nuestras sociedades donde la mujer no se creía que fuera capaz de gobernar si acaso que gobernara la casa pero no tanto como para gobernar una nación y menos para tener el criterio de saber por quién votar pero como ya lo dije mujeres adelantadas a su tiempo desde 1944 en Colombia porque sabemos que en otros países pues eso fue mucho antes empezaron a pedir formalmente la posibilidad de participar en los comicios electorales en el gobierno de López Pumarejo se presentó la moción pero por supuesto no se aprobó quienes impidieron pues los senadores sin lugar a dudas y la prensa le hizo una fama totalmente negativa a esta posibilidad quienes apoyaban el voto femenino los sindicatos y las organizaciones populares un segundo intento se hizo en el gobierno de Mariano Espina Pérez pero antes de presentarlo al congreso esa petición ya fue archivada finalmente se hizo en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla del general Gustavo Rojas Pinilla donde para ese momento las mujeres estaban organizadas pues en muchos grupos pero digamos dos relevantes unión de ciudadanas de Colombia y unión de mujeres demócratas bueno con esta organización femenina fue posible conseguir en el año mil novecientos sesenta y cincuenta y cuatro el derecho al voto y pues la mujer lo ejerció en el año mil novecientos cincuenta y siete ahora bien detrás de todo esto miren que lo que acabé de decir las leyes se pueden promulgar pero no quiere decir que las mentalidades cambian entonces realmente porque se nos concedió el voto a las mujeres a nivel mundial en primera instancia porque en contextos de guerra como la segunda guerra mundial se empezó a pensar que la mujer podía aportar algo de paz podía traer sobre todo librarnos del comunismo entonces si había más mujeres que votaran pues se votaría en contra del comunismo y entonces se salvarían los diferentes estados esa fue la primera motivación para darnos el voto a las mujeres no fue la ciudadanía de mujer sino fue salir al paso a una realidad que se vivía coincidencialmente en Colombia también ustedes saben que vivimos toda esa época de la violencia de los partidos liberal y conservador y de alguna manera pues con Rojas Pinilla luego se vota el plebiscito para el Frente Nacional con eso de alguna manera se acaba entre comillas esa violencia bipartidista y entonces también esa es la causa para que se apoye el voto femenino y porque de alguna manera coaptaban las mujeres por los partidos tradicionales conservador y liberal si ellas votaban de alguna forma se podría apaciguar un poco el país y conseguir esa manera de actuar de poner el Frente Nacional ahora yo quiero hacer quiero hacer yo me encontré pues en estas búsquedas miren en esa época de la violencia de esos años también las mujeres sufrieron mucho las mujeres fueron armas de guerra como lo fueron en el conflicto armado que acabamos de pasar cuyos acuerdos de paz se firmaron en el 2016 las mujeres ya en la violencia bipartidista también fueron arma de guerra o sea eran violadas y abusadas incluso a las embarazadas las asesinaban y les sacaban el feto y les colocaban un animal en sustitución porque era una manera violenta de herir al bando contrario cuando decimos que las mujeres son armas de guerra quiere decir eso los combatientes de un lado violan a las mujeres del otro bando para de alguna manera herirlos en la moral en todo este juego la mujer es una víctima que no puede defenderse y que no sabe decir hoy en día con esto de los acuerdos de paz ha salido a la luz esta violencia que sufrieron las mujeres pero esta violencia no es de ahora también se vivió en el pasado bueno en esto quiero decir que como para abreviar un poquito lo del sufragio femenino Rojas Pinilla que supo poner como las los dos bandos intentando que se dialogara entonces nombró a dos mujeres liberales Esmeralda Arboleda de Uribe y María Currea de Haya y a dos conservadoras Josefina Valencia hermana de Guillermo León Valencia y Teresa Santa María de González en realidad ¿cómo se consigue el voto femenino en Colombia? pues por lado y lado se está pidiendo ese voto femenino pero realmente el voto femenino en Colombia es fruto de las mujeres del partido conservador en primera instancia ¿por qué? porque ellas se apoyan en lo que decía el papa Benedicto XV y decía pues que era muy importante esta participación de la mujer para darle de alguna manera pues primero para que se introdujeran esas virtudes y que si las mujeres podían gobernar su casa pues que se podía de alguna manera también salir a hacer el bien a los espacios públicos entonces de alguna forma en ese momento pues fue muy interesante las posturas universales de la iglesia para que las mujeres conservadoras aquí mostraran esa pidieran esa petición por el sufragio femenino y realmente se consiguiera ese sufragio pero claro las mujeres liberales también lo estaban pidiendo ahora bien por ejemplo esta mujer liberal dice lo siguiente cuando ya se consigue y entonces dice una cosa si quiero que quede bien clara el derecho al sufragio femenino no fue una dávida ni del general Rojas ni de ningún presidente como en todos los rincones del mundo y como ha sucedido con las distintas reivindicaciones alcanzadas para nosotras en lo corrido de este siglo XX fue el resultado de nuestras luchas de la tenacidad y de la inteligencia de las mujeres colombianas o sea aquí es esa postura de que a veces nosotros creemos que se nos concede algo y es que fue un favor que se nos dio no solo a las mujeres sino a la población indígena a la población negra a tantas a los pobres a veces creemos que es un favor que aquellos que mandan le dan a aquella persona es importante cambiar esa concepción no es un favor es un derecho que se consigue y que estaba vetado hasta ese momento bueno pues esta mujer Ofelia Uribe de Acosta lo dice con todas las letras ahora el ejemplo que yo puse de Don Helder Cámara eso sirve para muchas cosas cuando de estos temas se habla en sentido lineal o sea se consiguió se consiguió se consiguió no hay ningún problema todos aplaudimos y quedamos tranquilos cuando contamos la historia y nos preguntamos ¿y por qué pasó eso? ¿y por qué fue así? ¿y por qué no nos habíamos dado cuenta? entonces es cuando toca reconocer errores toca pedir perdón y toca darnos cuenta que las cosas deberían haber cambiado mucho antes pero que por esa manera de ser del ser humano que nos apegamos a lo que siempre fue así no resistimos mucho a cambios que muchas veces son legítimos en fin de todas maneras hoy en día pues todo esto ha cambiado todo esto nos hace pensar que tenemos ya una ciudadanía tenemos derechos y podemos actuar como mujeres en la sociedad no solamente para poner lo que falta que también hay que hacerlo sino para poner lo que somos como personas como mujeres y eso es bien importante nosotras no solamente somos el complemento de lo que falta somos personas con dignidad de ser humano que tenemos mucho para aportar y como lo tienen los varones y tenemos que llegar a esta igualdad fundamental para aportar desde nuestras características particulares pero sintiéndonos personas con dignidad plena no con dignidad recortada sino con dignidad plena bueno el sufraguismo sin lugar a dudas es fruto de una mentalidad feminista y aquí es donde yo les decía al principio hay que empezar a tener un poquito más de discernimiento sobre la palabra feminismo no todo feminismo es contrario a la fe y tan no es contrario a la fe que hoy en día ya podemos hablar de una teología feminista reconocida por la iglesia y de una perspectiva para leer la biblia feminista reconocida por la comisión teológica internacional con esto yo no estoy diciendo que no haya que hacerle crítica a los feminismos en según qué aspectos pero lo que estoy queriendo decir es que hay que hacer honor a la verdad hay que ser honrados con lo real esto decía un teólogo John Sobrino y esto es bien importante hay que desarmarnos para poder entender los cambios que suceden en nuestra sociedad y poder ver todo aquello que hay que seguir apoyando y todo aquello que hay que seguir discerniendo y aquello que posiblemente hay que pues denunciar como negativo para los seres humanos miren aquí esto cuando ustedes tengan tiempo y lo lean pues tal vez se pueden enriquecer como si para el primer sufragio femenino la prensa actuó para que no se aprobara porque es que los medios de comunicación son una cosa impresionante hoy en día con las redes sociales pues es peor de impresionante porque las redes sociales manejan el país de cualquier manera por eso es tan delicado saber manejar las redes en aquella época solo era la prensa escrita la prensa que se imprimía las mujeres entendieron que si no tenían órganos de prensa no podían comunicar sus ideas entonces por ejemplo Ofelia Uribe de Acosta fundó un periódico llamado un semanario que se llamaba La Verdad y allí pues de alguna manera pudo promulgar muchas de las luchas de las mujeres etcétera pero ella en algún momento reconoce que por ejemplo el periódico El Tiempo que era el hegemónico jamás llamó a una periodista de este semanario verdad para que escribiera una columna en su diario con lo cual se muestra la dificultad para que la voz de las mujeres sean escuchadas cuando en este semanario se mostró que cuando ellas protestaron porque se estaba coaccionando la libre expresión en el país no era solo a las mujeres era el país y cuando ellas participaron de esa protesta y fueron dispersadas con chorros de agua algo parecido al ESMAD actualmente pero bueno estamos hablando del pasado ellas lo denunciaron en el semanario verdad y qué pasó el periódico fue allanado Ofelia Uribe tuvo que salir exiliada del país en fin pasemos ahora pues después de esto del sufragio femenino pues muchas cosas han cambiado hoy ya no es obligatorio que las mujeres se pongan el D cuando se casan las que quieran lo hacen pero no es obligatorio en 1974 se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y los varones pero miren es la constitución de 1991 la que con todas las letras afirma todas las personas nacen iguales y libres ante la ley la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades aunque ya habían habido muchos decretos que habían cambiado la situación de las mujeres es la constitución del 91 como creo ustedes ya lo estudiaron acá pero no creo que les hayan hablado así explícitamente de la mujer o tal vez sí no lo sé es la constitución de 1991 la que hace que por fin la igualdad de derechos sea explícita no como decretos que reforman las antiguas constituciones sino que se afirmen en la constitución bueno todo esto ha seguido avanzando que si protección de derechos para las víctimas especialmente femeninas del conflicto armado mayor sensibilización a las formas de violencia y discriminación contra la mujer la ley del feminicidio para castigar ese asesinato a las mujeres no solamente por maldad sino por el hecho de ser mujeres eso es lo que significa la palabra feminicidio y bueno todas estas leyes han posibilitado que las mujeres tengamos mayores derechos mayor dignidad y posibilidad de participar en la construcción social sabemos que para el 2018 pues hubo dos mujeres que al final quedaron como candidatas a la presidencia cuatro mujeres como vicepresidencia pero realmente todavía no tenemos ninguna presidente mujer brevemente porque creo que ya se me está acabando el tiempo aunque no sean políticas pero tenemos mujeres que recordar y que valen la pena mujeres que se adelantaron a su tiempo que fueron supremamente criticadas pero que nos abrieron camino a las mujeres que hemos venido detrás una Débora Arango capaz de tener una voz política muy crítica pero también de pintar los primeros desnudos femeninos una Soledad Costa de Samper periodista historiadora hoy en día se le está se está recuperando mucho la memoria literaria de esta mujer ahí el Instituto Caro y Cuervo ha financiado investigaciones para recuperar su memoria una Emilia Pardo Maña la primera mujer periodista de planta una Virginia Gutiérrez de Pineda antróloga antropóloga pionera y que pues también sale en los billetes de 10.000 Teresita Gómez Arteaga una mujer negra pianista que todavía vive y pues si leemos su historia una mujer negra poder llegar a ser alguien en la sociedad colombiana y en la mayoría de sociedades es muy difícil bueno una de las patronas de este curso Santa Laura de Jesús Montoya Upegui educadora y misionera católica primera santa colombiana pero claro ahorita la llamamos santa ¿no? pero eso no opinaba el obispo de la época no opinaban algunos contemporáneos de su época porque cuando la mujer se atreve a hacer lo que no es lo normal para las mujeres pues se pone en cuestionamiento y se le relega se le critica y se le dice oiga esta es una feminista radical me valgo de la palabra porque a veces todo lo que desentona parece que es fruto del feminismo radical alguna cosa sí pero no todo es lo que yo quisiera como que que se pudiera se pudiera ya dije desarmar porque es que mientras no tengamos más diálogos sociedad e iglesia no vamos a poder avanzar necesitamos dialogar más y mejor para entender por qué se dan los cambios cómo se dan los cambios y qué cosas positivas tienen otras dimensiones de la vida que de primeras nos parecen totalmente contrarias y cuando uno investiga y uno profundiza encuentra elementos positivos Ángela Camacho una de las mujeres científicas más importantes del país Sonia Osorio Valé de Colombia esta mujer Adriana Ocampo que trabaja en la NASA una futbolista Lacey Santos una Jimena Restrepo atleta pues claro estas son recientes todavía no han triunfado quién sabe dónde pero están rompiendo moldes el fútbol algo de solamente varones y ellas han criticado mucho el acoso laboral y las pocas oportunidades que se les da por ser mujeres hoy cuando se supone que ya deberíamos tener derechos iguales ellas están sufriendo esa discriminación en razón del sexo Petrona Martínez y bueno tantas mujeres que han ocupado aquí pues hablo de María Eugenia Rojas en el sentido de ser primera candidata presidencial Noemí Sanín Marta Lucia Ramírez Claudia López Margarita Cabello todas que han sido mujeres que han sido las primeras en algo y bueno como yo soy teóloga yo quiero nombrar a Isabel Corpas de Posada primera doctora en teología en el año 1984 ella fue mi profesora y profesora de algunas teólogas que de pronto ustedes conocen fue la primera doctora en teología mujer cuando ella empezó a estudiar le dijeron que no ella pues si la dejaban ir a clases pero eso era algo para los sacerdotes pero bueno las cosas han cambiado ella fue doctora y muchas otras pues vamos siguiendo sus pasos conclusión ya para cerrar en Colombia somos más las mujeres que los hombres y eso parece que hay en varios países no sé por qué pero bueno un 51.2% de la población somos mujeres es evidente la feminización de la pobreza hay 22.9% más de desempleo femenino comparado con el 13.8% masculino y esto que todavía sigue siendo muy doloroso las mujeres reciben por su trabajo ingresos 12.1% menores que los hombres no son todos los trabajos pero todavía hoy por ser mujer te pagan menos en el trabajo aunque haya leyes laborales no en todos pero en algunos hay mayor riesgo que las mujeres no cuenten con los ingresos más que los varones y si nos vamos al campo político que es en lo que nos hemos dedicado un poquito más en Colombia 132 mujeres fueron electas alcaldesas en 2019 pero eso equivale al 12% y solo dos mujeres fueron elegidas gobernadoras aunque ha aumentado la participación de mujeres en cargos directivos sin embargo siguen los techos de cristal o sea para los mandos medios hay muchas mujeres pero para los niveles de decisión todavía el techo de cristal está o sea es muy difícil romperlo lógicamente no hay alguna hay mujeres que los han roto y algunas de ellas nos dicen miren si uno se esfuerza lo consigue no eso no es verdad eso se cumple en muy poca proporción por eso las leyes de cuotas afirmativas aunque nos molesten aunque a veces digamos no pero porque tienen que poner eso pues esas leyes son necesarias para romper los techos de cristal con las mujeres con los negros con los indígenas porque si no existieran estas cuotas nunca llegaríamos al poder esto no garantiza que lleguemos al poder pero por lo menos lo hace un poquito más posible de 308 mujeres inscritas al senado solo 25 lograron una curul de 637 aspirantes a la cámara solo 31 lograron un escaño pero hoy todavía ni una sola mujer está entre los 10 senadores más votados en Colombia y solo 3 de los partidos 12 que se presentaron con listas tenían una candidata como cabeza de lista los demás partidos la tenían pues mucho más abajo de la lista de ahí las cuotas afirmativas las leyes de cuotas afirmativas para por lo menos intentar que haya una paridad claro que algunos dicen bueno pero no por ser mujer se merece ese puesto sí efectivamente no pero es que nuestras sociedades con estructuras tan piramidales tan cerradas y sobre todo tan desiguales impiden que muchas veces mujeres negros varones indígenas población LGTBI lleguen a algunos niveles de representación siempre hay excepciones gracias a Dios pero digamos que no es la norma general bueno aquí solo es para que ustedes lo lean yo me tomé el trabajo de poner el nombre de todas las mujeres que hay en el Senado actualmente y de todas las mujeres que hay en la Cámara porque es interesante como darle nombre a las mujeres o sea no somos una masa amorfa somos mujeres con nombre historia propuestas protagonismos eso hay que rescatarlo eso es un derecho de justicia entonces conviene que repasemos los nombres que conozcamos los nombres actualmente en el Congreso hay una bancada de mujeres y hay una comisión legal para la equidad de la mujer gracias a esos tipos de organismos que se crean pues se han hecho algunas leyes a favor de la mujer quitar impedir pues que haya tanta violencia y discriminación contra las mujeres que se garantice la misma retribución salarial que haya una cuota al menos de 30% creo que recientemente acabó de salir que las cuotas ahora tienen que ser de 50% bueno son esfuerzos que se hacen para intentar vivir en sociedades donde mujeres y varones tengamos esa misma representación o la ley Natalia Ponce que todos conocimos por esta mujer que fue quemada con ácido y tantas otras que lo han sido pero gracias a esta ley pues se garantiza y se protege a las mujeres víctimas de este tipo de violencia bueno para seguir reflexionando la presencia de las mujeres en el ámbito público y en la organización política de Colombia no es una garantía no es suficiente para hablar del liderazgo de las mujeres en el destino de la patria pero bueno son grandes pasos cuando recuperamos la historia encontramos los nombres de tantas mujeres que de verdad han contribuido a lo que hoy somos es deber recuperar esos nombres recuperar esas historias enseñárselas a nuestros hijos ojalá que los varones los niños y niñas de esta nueva generación aprendan por igual el nombre de científicas y científicos de políticas y políticos de teólogos y teólogas de líderes sociales y lideresas sociales o sea que como cambiamos estas sociedades quiriarcales con una educación que introduzca lo que aquí llamamos enfoque de género miren que esto no es no esto no es ideología de género esto es enfoque de género el enfoque que nos permite entender identificar las relaciones de poder y los privilegios que otorgan las estructuras tradicionales patriarcales quiriarcales machistas a algunos grupos a costa del ejercicio de los derechos humanos y el bienestar de otros sin enfoque de género no se invisibiliza la discriminación que sufren millones de niñas y mujeres en distintas esferas y se dejan fuera del análisis y de las consideraciones de política pública fenómenos que no siempre son obvios y explícitos pero que representan un obstáculo para que las mujeres accedan permanezcan y se desarrollen en los distintos espacios económicos sociales culturales políticos y eclesiales quedan pendientes muchas transformaciones para hacer real la igual dignidad de todos los seres humanos en las sociedades y en las iglesias pero desde un punto de vista creyente para hacer realidad o sea falta mucho para que nosotros desde la fe que profesamos hagamos realidad el proyecto original de Dios sobre la humanidad Génesis 1.27 creó pues Dios al ser humano a imagen suya a imagen de Dios le creó macho y hembra los creó varón y mujer los creó y a los dos continúa el texto del Génesis los bendice y les encarga el destino de la tierra o sea que la participación de varones y mujeres en condiciones de igualdad en derechos y en deberes y sobre todo liberándonos de estereotipos que recorten la feminidad y la masculinidad sino que nos hagan nuevas que nos devuelvan feminidades integrales y masculinidades integrales eso no es solo una exigencia ética sino que es una exigencia cristiana para el plan de Dios y Jesús ya lo conocemos en su praxis histórica llama a la primera comunidad a varones y a mujeres se le aparece a una mujer la primera testiga de la resurrección es María Magdalena las mujeres siguen y sirven a Jesús igual que los varones y en la primera comunidad cristiana el signo para ser cristiano no es la circuncisión como en el pueblo judío que es solo para los varones sino que para el cristianismo es el bautismo el bautismo es para varones y mujeres en condición de igualdad pues esto que desde la fe está pensado por Dios desde los orígenes ratificado por la praxis de Jesús en su anuncio del reino creo que es nuestra exigencia como líderes cristianos que queremos transformar la sociedad mujeres y varones que creamos en esta realidad y que podamos apoyar todo lo que ya se ha hecho de las mujeres pero sigamos apoyando para que las mujeres tengamos igual dignidad igual protagonismo y vivamos una feminidad integral y los hombres recuperen su masculinidad integral que no se les prohíba llorar que no se les prohíba ser tiernos que no se les prohíba ser padres bueno muchísimas gracias por su atención disculpen cualquier imprecisión que haya podido decir pero pues en el diálogo yo creo que la riqueza de lo que ustedes tienen de su formación podrá ayudar al final yo iba a poner una canción pero no importa no la pongamos por la falta de tiempo están las diapositivas y posiblemente ustedes la han visto canción sin miedo versión colombiana son las jóvenes de hoy donde están las jóvenes de hoy están cantando una canción donde dicen que ni una menos que lo que le pase a una le pasa a todas que todas nos tenemos que defender de las estructuras que nos discriminan no es de los varones es de las estructuras que nos discriminan algunos ese video les puede parecer uy esas chicas son feministas radicales porque tienen aquí un corazón porque tienen una estrella porque tienen yo que sé esas son las jóvenes de hoy son las jóvenes colombianas y si no llegamos a ellas nuestra patria no podrá ser lo que tiene que ser bueno muchas gracias y quedo abierta a preguntas comentarios correcciones complementos que siempre es bien importante hacerlos en estos diálogos muchas gracias